Por vivir pensando en ti, por vivir pensando en ti, aquella gorra dentro de vida Mampara, no hay manera, no te alejes tu de mi No te quedas que llorando, cuando me aleje de ti Y mi corazón santiando, sin ti ya no se vivir Es mi condena por vivir pensando en ti, por vivir pensando en ti Es un capricho, es mi condena No hay manera, no te alejes tu de mi No hay manera, no te alejes tu de mi Sabur, cuesta mucho, feliz tarde Ahí está, ya cantó ¿De quién es esa canción? Es de la... No me acuerdo como se llama De la Sonora Inemida De la Sonora Inemida De la Sonora Inemida Ahí está el propio de Chayanne, sabe música Te quedaste llorando, cuando me aleje de ti Y mi corazón santiando, sin ti ya no se vivir Es mi condena por vivir pensando en ti Ajá, ahí está Por vivir pensando en ti, es un capricho, es mi condena No es de la de de seder No hay manera, no te alejes tu de mi Si A mí, para mí, para mí, para mí muchas gracias 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 chayanne quiere un café beso a Joel dice susana almada chayanne café ahí es la ¿cómo se llama ella? la cafetera ahí está la cafetera miranda con café a ver le voy a dar yo pequé a Joel me decía a ver le voy a hacer el men gracias por el café gracias gracias le voy a botar la basura porque a mí me gusta hacer haciado ¿sabes? solo a usted le regalan a uno y ya no le...